¿Ya tienes celular? Cell Connection es el primer juego de celulares donde te llamarán amigas y amigos. Algunas veces te invitarán amigos muy galanes. ¿Quieres ver una móvil? Y otras veces, unos no muy guapos. Depende de la suerte que tengas. Además, llévate tus celulares y mándale mensajes a tus amigos. ¡Uy, te ves súper hoy! Cell Connection es de fotorama.